Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que tengo un espalmo muscular aquí en la espalda, terrible, me está matando. Realmente me costó sentarme aquí a hacer el video. Les comento, a ver, primero que todo, pues hoy estuve concentrado en hacer la parte teórica de organización de presentación del tema del curso de Linus, el capítulo 19, redes, en la parte teórica. Mañana voy a hacer, pues, ya la parte narrativa, la parte hablada, la parte explicada. ¿Qué más les cuento con respecto al concurso? ¿Por qué pararon? Sigan concursando. Vi que bajó el promedio de participación. Recuerden que entre más clics hagan, sobre todo en las partes de video, más oportunidades tienen para ganar. Entonces, sigan participando, sigan participando para tener más oportunidades. He cometido un error en el capítulo, en los capítulos anteriores de 3.65, no les he señalado que aquí abajo en la descripción, aquí, 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 en esta parte que está abajo en la descripción, para los que saben PC, para los que están en móvil, los que están en la descripción, para los que están en la descripción, para los que están en la descripción. Entonces, los espero allí, hay dos videos en los cuales se pueden entrar diariamente. Entonces, entre más entren, más posibilidades hay de ganarse la Raspberry Pi 3. Entonces, que estoy regalando al que se la gane. Entonces, ojo con eso, todavía quedan 17 días para seguir participando. Anímense. Lo otro que les quería comentar es que he estado viendo los comentarios acerca de que el próximo concurso para el de los 10.000 suscriptores regale impresiones 3D. Pues yo había propuesto que fueran tres ganadores, no uno solo, tres ganadores y hacer una figura personalizada. Es decir, ustedes me mandan la foto de lo que quieren hacer de frente y de lado y eso yo se los modelo y se los envío. Entonces, bueno, yo no los modelo directamente, pero pues sí mando a hacer el modelo como lo quieren y se los envío. Me habían comentado que series de, que personajes de series y esto, como les digo, me envían qué es lo que quieren y yo se los envío. Y así podemos hacer la entrega de los premios. Entonces, dentro de eso también encajaría. O sea, si ustedes dicen, ah, yo quiero que me hagas esto, entonces me mandan la foto y yo se lo modelo. La idea es que sea no un modelo de cuerpo completo, sino de busto. O sea, de la parte media del torso para arriba. Esa sería pues la idea principal. Les quería mostrar, pues aquí, no, acá. Acá, este es el modelo, o sea, la foto y el modelo. Y este sería el resultado en 3D. Aunque aquí está con las rayitas, le volvieron a aparecer a la impresora. Autofocus, autofocus. Ya. Le volvieron a salir a la impresora las rayitas. Ya. La idea es quitárselas. Pero así sería la impresión. Entonces, vean el modelo, vean el proceso de impresión. Y aquí estaría el resultado. La idea es que fuera un poquito más grande. Tal vez el doble de grande de este modelo. Como para colocarlo en el escritorio. Esa sería como la idea de lo que les quiero regalar para cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. No sé, pues, espero más comentarios. Más comentarios sobre todo de los que los sugirieron. Que no, no vi que, que comentaran. Y bueno, no es más. Recuerden entrar a los links del concurso. Sigan participando por la Raspberry Pi 3. Y no olviden suscribirse al canal. Dar like. Compartir. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Y no olviden suscribirse al canal.